Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo estás? Mi linda gente, ¿cómo le va? Aquí saliendo del trabajo agitada. Está muy, muy lleno allí que... Ay, de verdad, créanme que salgo estresada. Ahorita voy muy estresada. Pero... Saben que les voy a contar algo. Algo que... Que en verdad me pone como... Me decepciona ver personas así. Y qué pena, ¿verdad? Como le digo, este... Si yo les contara... De una manera más específica, creo que me entenderían. Pero la verdad, este... Una persona, yo digo una persona... Que ha tenido dificultades en la vida. Que ha tenido errores. Que ha cometido errores. En el sentido que si usted ha andado malos pasos. Ha estado con malas amistades. Las amistades le han pagado mal. Incluso lo han visto en momentos difíciles. Lo ven en un momento difícil. Sin salida. Y no le han apoyado. Y tal vez ha tenido que pagar por eso también. Y después de eso, usted nunca aprende la lección. Jamás va a aprender la lección de nada. Entonces, una persona, pienso yo, que si no va a cambiar en su tercera caída o en su tercera lo que sea, nunca va a cambiar. Nunca, jamás. Jamás de los jamás de su vida será destructiva. Será... Porque esa persona sí lo quiere. Y lastimosamente, vivimos en un mundo donde existen muchas cosas como, por ejemplo, el alcohol, malas amistades. Porque una persona que te lleva a esos, a esos, a, como te dijera, te induce a eso, no es un buen amigo, no es una buena amiga. De verdad. A veces nos confundimos. O a veces estamos pasando por un mal momento. Y ponemos como excusa, ¿verdad? Tenemos una excusa que no, que me pasa esto, que por esto, que por lo otro hago esto, que por... No hay excusa, no hay excusa para hacer algo. No hay ninguna excusa para hacer nada. Porque todos vivimos lo mismo. Todos vivimos problemas. Todos pasamos por problemas. Y todos pasamos por momentos difíciles en la vida. Perdemos a un familiar. Perdemos al ser querido que más amamos. O a veces también perdemos pareja. Tal vez la adoramos mucho, lo queremos mucho, la queremos demasiado. Lo digo en términos del mujer también y de los hombres. Y sí nos duele. No es el que no nos duele. Pero no hay una excusa para llevar tu vida a la perdición o para venir y buscar un camino fácil. Y venir y actuar por lo más fácil, ¿verdad? Como irme a tomar, andar en la calle, perderme. Y lo más peor, lo más que yo puedo decir, Que esas personas que son así, tal vez no son sinceras contigo, honestamente. No son sinceras. Entonces, como no son sinceros y sinceras, porque lo voy a decir en dos términos. Piensan que todo mundo, todas las personas, somos hipócritas. Entonces, si esa persona no tiene sentimientos, no tiene corazón. Entonces, esa persona no es capaz de amar a su pareja. No es capaz de querer a sus hijos. Y no es capaz de quererse a sí mismo. Es lo que yo opino. Y lo que yo pienso. Pero, ahora, si esas personas no se quieren a sí mismo, Díganme ustedes cómo van a querer a su pareja, cómo van a querer a sus hijos, a su familia. Sería hipócritamente decirlo de esa manera. Porque qué lástima, de verdad. Yo no puedo decir nada más, ni puedo criticar a nadie, ni puedo hablar mal de nadie. No puedo decir nada. Simplemente me molesta que hagan personas de esa manera, de esa forma. Y peor, siendo un adulto, siendo un adulto que no madura, no piensa, no actúa como tiene que ser. Qué pena, de verdad. Sí, qué pena. Porque su vida se va a perder completamente. Y nadie puede hacer nada. Porque si esa persona no hace nada, nadie lo va a ayudar. Nadie la va a ayudar. Simplemente se pierde a sí misma. Y no hay nadie que lo pueda ayudar. Porque uno elige el camino que uno quiere. Uno elige el camino. Nadie se lo va a elegir. Usted elige lo que usted quiere. Y lo que usted hace, lo que usted busca, eso va a encontrar en el final del camino. ¿Ok? Nadie le va a obligar a nada. Usted decide lo que usted quiere, es libre de escoger su vida, es libre. Pero es cierto. Nadie tiene derecho a criticarle. Nadie tiene derecho a decirle nada de cómo va a vivir su vida. Porque cada quien tenemos nuestras vidas. Tenemos nuestros defectos. Y tenemos nuestras cargas, como dicen. Todos, nadie es perfecto. Todos tenemos una carga. Y yo tengo que mirar la mía. Entonces, mis amigos, mis amigas. No sé a ustedes qué opinan de todo esto. Pero yo digo una cosa. Por más que uno sea bueno, sea amable. Sea con esa persona. Pero si esa otra persona no valora lo que usted tiene, lo que usted le da, lo que usted, todo, esa persona, perdón, llega uno a un momento en que al final se cansa y uno dice ya no más. Y usted ya no le apoya, ya no le ayuda, ya nada. Porque si esa persona no fue sinceramente con usted, no fue honestamente con usted, por más que sea una familia o lo que fuera, pues, la verdad, no cada quien somos individuales. Cada quien usted elige lo que usted quiere. Nadie le va a decir, mire, usted haga esto o usted sea así. No importa la dificultad, como dije, o lo que usted esté viviendo, no tiene nada que ver para tomar una mala decisión o tomar un mal camino. La decisión la toma usted. El mal camino lo agarra a usted. Y nadie se lo decide, nadie se lo manda. Simplemente usted decide lo que usted quiere vivir. Yo opino. Entonces, me decepciona ver personas así, ¿saben? Pero como digo, al fin y al cabo no es mi vida. Yo cuido lo mío, hago lo mío, tengo mis hijos. Y yo no puedo hablar de nadie ni de nada. Porque lastimosamente, pues, yo escojo lo mío, lo que yo quiero vivir. Lo mío es mi trabajo, mis hijos, mi familia, mis cosas y mis metas, mis logros. Todo lo que yo quiero, yo lo decido. Nadie decide por mí. A pesar de que estoy en una dificultad, a pesar de que estoy viviendo un mal momento, a pesar de que estoy viviendo un trago amargo, como dicen, algo que un mal momento. Porque esto no va a ser solo hoy, esto es por siempre, es toda la vida. Lo que uno vive cuando pierde a una familia, es toda la vida. Es para siempre, le marca por toda la vida. Eso queda marcado todo para siempre. No va a ser solo por hoy, no va a ser mañana. Esto no va a pasar. Va a ser siempre. Eso no va a pasar, créame, no va a pasar. Porque eso nunca pasa. Bueno, para mí no. Y yo digo una cosa. Si yo tanto quise y amé y quiero a esa persona que se fue, y yo quiero, y yo sé los errores que yo tuve, ¿por qué usted cree que yo pienso ahora diferente? Porque si yo antes era otra clase de persona, ¿por qué cree que yo estoy tratando de ser diferente? ¿Por qué? Porque perdí lo que yo más quería. Y en nombre de esa persona yo voy a cambiar, voy a hacer las cosas bien, voy a actuar bien, voy a ir por un buen camino. No voy a agarrar un mal camino, porque no voy a poner ninguna excusa. Ninguna excusa, nada es válido para actuar como usted tiene que actuar. En su vida. No, tenemos que pensar en el futuro, en el futuro de nuestros hijos, futuro de lo que viene, ¿verdad? No vamos a planear nada porque no se planea nada, pero se piensa por lo que usted quiere hacer, sus metas, sus logros. Pero qué pena que hayan personas así, que no maduren, que no piensen, que no actúen como tienen que actuar. De verdad. Si es que me están escuchando, me están mirando, por favor, cambiemos nuestra forma de pensar, cambiemos para bien, cambiemos, hagamos las cosas bien, de una manera, como les dijera, el beneficio para usted, para nosotros. ¿Ok? No hay que buscar excusas, porque en la vida no hay excusas. No hay nada de lo que usted pueda venir y decir, ah, por esto estoy así, por esto lo otro. No. No. Seamos más, pensemos mejor las cosas antes de hacerlas, pensemos en los demás. No seamos egoístas. La verdad que hay algunas personas que son así y me da pena porque yo estoy, yo estoy viendo y estoy, estoy en todo esto que les digo, es porque yo lo vivo, lo estoy viendo y me da mucha pena ver todo eso así. Pero qué pena porque el que sale perjudicado o perjudicada es esa persona, no soy yo. Entonces, mi consejo, o sea, yo, yo estoy hablando así y digo todo esto porque mi consejo es que valoremos lo que tenemos, valoremos lo que tenemos ahora. Queramos ahora, cambiemos ahora y seamos diferentes ahora, no mañana, ni cuando sea demasiado tarde. En nombre de esa persona, yo voy a hacer lo más, lo más que yo pueda y ser una persona diferente y cambiar. No voy a actuar para ser peor. Ese es mi consejo para ustedes, los que me están escuchando, los que me miran, los que me, los que me están ahí apoyando, por favor. No sé, no sé, espero no se molesten por lo que yo venía hablando o yo dije, simplemente es porque yo veo un ejemplo. Y me da tristeza que exista eso, que haya eso, porque es, para mí no hay ninguna excusa válida para eso, no lo hay. Simplemente la persona que es así pone cualquier excusa para actuar de esa manera y no se me hace justo que venga y diga que sea por eso o por algo yo soy así. ¿Verdad? Creo que no. Las cosas, en la vida, el destino, todo uno lo decide y uno sabe. Simplemente me quería desahogar y hablar con ustedes, conversarles lo que yo traía adentro. Y creo que dije lo que pensaba, dije lo que pienso y pues, qué pena de verdad. Bueno, ya les conversé un rato, espero que saquen conclusiones, escríbanme ahí de lo que ustedes opinan, de lo que ustedes piensan, si yo estoy mal o si yo dije algo que no estaba bien, opinen, me encantaría que opinen. Ok. No se olviden siempre, voy a tratar de temas así porque me gustan. Y no se olviden de conectarse con la niña Chana Blogs. ¿Verdad? Yo siempre me gusta conversar, tengo confianza con ustedes muchísimo. De verdad, gracias por su apoyo también. Muchísimas gracias y ya mañana será otro día. Voy a desestresarme, a tomarme algo, un té caliente. Y al estarme para la Navidad que no he comprado nada, señores. Debo que ir a ver qué compro. Me quedé en oscuro, apagué el carro. Ah, me ca... Ok, ya. Ok, entonces les dejo. Y miren, ya me regalaron el primer regalito de Navidad. Adivinen qué es esto. El primer regalito. Miren, miren, miren. Me lo dieron hoy. Tan bello. Un customer. Un cliente de la tienda. Me lo llevó hoy y me dijo Feliz Navidad. Solo fíjense. Gracias, gracias. Es... Adivinen qué es. ¿Quién me dice qué es? En el otro video, comentenme qué es. Miren. Me dicen qué es. Voy a hacer otro video diciendo qué era. Qué era. Así que ya saben, allí comenten. Comentenme. Denme like. Suscríbanse a mi canal. Y muchas sorpresas se vienen. Ok. Entonces, que tengan muy buenas tardes. Buenas noches. Les mando un beso. Un abrazo. Cuídense. Protéjense lo más que pueda. Y nos vemos luego, luego. Chao, chao.